¿Qué es el Ministerio de Defensa? El Ministerio de Defensa ha desarrollado el modelo de defensa de excelencia en la gestión de compras en el sector público. Se concibe como una herramienta de mejora cuyo objetivo es ayudar a cualquier organización pública a avanzar hacia la excelencia en la gestión de sus compras. Consta de dos partes, un cuerpo teórico y el sistema de evaluación. El sistema de evaluación se plasmó en una herramienta informática a la que se denominó Euristeo. Es de destacar que dejamos a este sistema a la libre disposición para cualquier organismo público que desee mejorar en la gestión de sus compras. Es una iniciativa pionera en la administración pública, involucra y alinea toda la función compras. Tiene un impacto visible y positivo tras dos años de implementación y se manifiesta la sostenibilidad de su impacto positivo. Este modelo no sale de la nada en dos años, ni en un año, ni en seis meses. Ya vamos trabajando en esto desde el año 2009, conclusión de un trabajo muy importante hecho a lo largo de muchos años, que en los últimos dos años, 2018-2019, nos llevó a plasmar todas las experiencias que veníamos arrastrando desde la crisis de 2008 que empezó el trabajo en 2009. Hemos aprendido muchas cosas, pero destacaría las siguientes. La importancia de compartir el conocimiento y la experiencia en la gestión de compras. La mejora en las unidades de compra evaluadas, tras una inicial y lógica resistencia, da fe de ello. Y es que este proceso nos ha permitido detectar debilidades, áreas de mejora en nuestra organización, desarrollando iniciativas y tomando como referencia las mejores prácticas observadas. Algunos ejemplos de ellos son el Código Ético para el Personal de Compras del Ministerio de Defensa, el Plan Anual de Contratación del Ministerio o la Política de Compras Socialmente Responsable. Por último, hemos aprendido mucho de nuestras fortalezas, de las que destacamos el desempeño y profesionalidad del personal implicado en las compras, especialmente el de los oficiales del Cuerpo de Intendencia, con una sólida formación y experiencia en la contratación, y del personal de la Empresa Pública de Ingeniería de Sistemas para la Defensa de España, conocida como ISDF. En definitiva, el mayor recurso es el humano, compartiendo problemas y aportando soluciones que ahora son útiles para todo el Ministerio de Defensa. El reconocimiento por parte del Ministerio de Hacienda y Función Pública supone un espaldarazo al trabajo realizado en el desarrollo del modelo y una constatación de la adecuación del modelo a lo que debe ser la gestión pública en el ámbito de las compras. Este reconocimiento nos anima a continuar trabajando en la línea iniciada y extender a toda la organización el interés y la ilusión en materia de compras.